Mexicanos y mexicanas, les saluda a su amigo Alberto Mutt de Legión Vanguardia, deseándoles que este sábado 2 de enero del año 2021, sea de lo mejor. Hoy iniciamos con una nota informativa muy importante. La Unidad de Investigación Financiera, representada por el superabogado Santiago Nieto Castillo, incrementa investigación contra el exprocurador de Enrique Peña Nieto. La UIF solicitó autorización para investigar información financiera y bancaria de Osvaldo Kuchle, ya que fue anteriormente preso en Estados Unidos por fraude bancario y sentenciado a pasar 24 meses en prisión por un fraude de más de 3 mil millones de dólares. Esto cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. ¿Y quién es este personaje? Nada más y nada menos que es el cuñado del exprocurador Alberto Elías Beltrán, quien fue colocado por Enrique Peña Nieto. Es importante igual comentarles que está en proceso de investigación en contra de igual su esposa, Marcela Kuchle López. De acuerdo con autoridades federales, derivados de la investigación a Elías Beltrán, habrían encontrado casi 100 millones de pesos provenientes presuntamente de estas actividades que terminaron en lavado de dinero. ¿Cómo lo ven estos personajes? Nada más que sus procesos de corrupción se saben todas las mañitas y las siguen manejando, ¿no? Pero se les acabó con esas investigaciones, se va a llegar al fondo de estos detalles. Este proceso se inició el 19 de junio de 2019 y es importante recordar que tan solo mes y medio después de que dejara el cargo del despacho de la PGR, Elías Beltrán constituyó la firma MCRL Consultores, junto con los ex servidores públicos Jaime Felipe, Luis Manuel Cobos y Rafael Lugo Sánchez. Hay un hecho que llamó mucho la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera y fue que en agosto de 2016, tres meses después de crear su despacho, Kuchle López, adquirió una casa, oigan esto, una casa club, una casa club de golf en Bosque de Santa Fe por nada más que 35 millones de pesos. Excelente negocio, ¿no? Ya lo tenían armadito todo. La juez quinto de control autorizó la solicitud en contra de Osvaldo Kuchle y Alberto Lías Beltrán. Y así no termina todo, ¿eh? Sigue la Unidad de Inteligencia Financiera sacando trapitos al sol. ¿Y ahora de quién creen? Así es, del periodista y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. La UIF denuncia al cartel inmobiliario de Miguel Mancera que incluye a notarios, exfuncionarios y constructoras. Todo un grupito armando todo el círculo de corrupción y eso es lo que se va a revisar. Es importante que todos estos personajes van a ser procesados en el reclusorio norte. El llamado cartel inmobiliario resurgió en la conversación política de México luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentaron la denuncia contra un grupo de personas vinculadas al periodista Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto por qué es? El grupo sería responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Estos señalados por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno. Esto en su informe de actividades el 17 de marzo de 2019. Sheinbaum informó que se analizaron 174 polígonos de actuación autorizados entre 2017 y 2018 y se encontraron inconsistencias en 48 de ellas. Es decir, del total de construcciones inmobiliarias de la metrópoli, el 27% tenía anomalías como falta de permisos o violación a las normas. Es importante igual recordarles que los exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera, el subsecretario de Administración y Desarrollo Humano, Miguel Ángel N. y Edilberto N., Director General de Administración, continuarán internos los próximos cuatro meses en el reclusorio norte. No se salvan, ¿eh? Aquí se investiga y todo lo que haga proceso de corrupción será castigado. Es importante igual recordarles que el comunicado señala que los ahorro imputados posiblemente habrían actuado conjuntamente en actos en perjuicio de hacienda pública a realizar trámites en 2017 para adjudicarse tan solo en este caso un contrato de prestación de servicios para la recuperación del ISR retenidos a los trabajadores del 2015 a 2017, sin que esto la empresa justificara las labores encomendadas y es una violación a la normativa aplicable. Como ven, aparte de que son corruptos, lo que menos quieren es pedir pagando impuestos. Esto sí, todo el círculo vicioso lo manejan ellos, ¿eh? También se expone en dicha investigación que existe un contrato en que se canalizaron más de 290 millones de pesos. Estas indagatorias anuncian que Miguel Ángel N. se hizo de otros tres contratos adicionales con los que obtuvo aproximadamente 986 millones de pesos. Este personaje sí que tenía muchas conexiones, ¿no? Esa corrupción de verdad que no se termina de acabar para periodos anteriores, ¿eh? Fuentes encarnas a la indagatoria confirmaron que los vínculos entre funcionarios de la pasada administración y representantes de empresas del sector de la construcción son investigados por el área que encabeza el superabogado Santiago Nieto Castillo. Este gallo va a buscar todo, ¿eh? Les va a encontrar hasta las últimas piedras. Todo lo que hayan hecho, van a devolver, pero lo que le quitaron al pueblo. Uno de los investigados es el subsecretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel Vázquez, quien está hoy preso acusado del delito de uso indebido de atribuciones. Al respecto, ¿qué comentó el exmandatario capitalino Miguel Ángel Mancera? Comentó que estará muy atento a lo que las autoridades federales requieran y que en todo momento colaborará. ¿Qué comentó igual? El senador periodista dijo Estoy tranquilo, que la investigación que realiza la UIF a funcionarios de su administración no pasa nada, que hagan sus procesos como deben de ser. Y resaltó Vamos a dejar que hagan su tarea y a esperar a ver cómo proceden. Nosotros siempre estaremos en la disponibilidad de cooperar con las autoridades. Expresó en entrevista telefónica el cínico Miguel Ángel Mancera. Y una noticia no menos importante, vamos a ver cómo el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados del monitoreo a medios de comunicación que realizó la UNAM en los primeros tres días de la pre-campaña. Ya ven que está muy movidito lo del próximo 2021. Vamos a ver, según se han estado manejando ciertas informaciones y de acuerdo con los datos, la alianza va por México, PRI, PAN y PRD. ¿Fue la que más tiempo de transición obtuvo? ¿No le quitaron todavía spots al partido de Morena? De verdad que estos son insaciables. Estos del INE de verdad que tienen que trabajar para sus patrones. Por medio de un comunicado, el INE informó que el monitoreo que realizó la universidad mostró que los partidos políticos contaron con un total de 18 horas, 20 minutos, 13 segundos en radio y televisión entre el 23 y 26 de diciembre. El partido que registró más valoraciones positivas. ¿Qué partido fue? Así es, el partido Morena. Mientras que los partidos políticos, la coalición va por México, PAN, PRI y PRD, fueron los que obtuvieron peores valoraciones y las valoraciones más negativas. Como ven, mexicanos y mexicanas, aquí podemos ver cómo realmente, por mucho que se esfuercen, la coalición va por México y sus trabajadores. Lorenzo Córdoba, de perjudicar al partido Morena, que no se les olvide. El pueblo pone, el pueblo quita. Y si se quiere seguir trabajando con el partido Morena, así va a ser, porque es la decisión de nosotros los mexicanos. Eso no se les olvide. Ya no es como antes, que ustedes ponían y disponían como querían. Ahora, en el actual gobierno, se maneja con la decisión y disposición del pueblo, porque somos los que mandamos y los que regimos. Bueno, amigas y amigas, agradezco mucho que hayan visto este video. Espero que nos veamos en el próximo, que sigan teniendo un excelente día. Cuídense. Adiós, amigos. ¿Quieres apoyar el canal? Dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.